¡Muy buenas a todos y bienvenidos! ¿Qué tal estáis? Soy Mimi y bueno, aquí estamos con un nuevo vídeo y esta vez es de preguntas y respuestas que me habéis ido comentando en los anteriores vídeos. ¿Para ti qué consola es mejor para jugar a Pokémon 3DS o 3DS XL? Pues sin duda la mejor consola para jugar a Pokémon o para cualquier otro vídeojuego en la 3DS es mejor la 3DS XL porque se ve muchísimo más grande y porque me gusta más. ¿Cuál es tu movimiento de Pokémon legendario favorito? Pues el movimiento de legendario que me gusta más es el de Ho, el fuego sagrado, me gusta mucho ese ataque. Y bueno, a tu segunda pregunta, ¿te gusta el nombre de tipo Hada o le pondrías otro? Bueno, pues el tipo Hada queda bastante bien y aparte es un nuevo tipo de Pokémon Iquisi y me gusta mucho el tipo Hada. ¿Qué haces con los Pokémon que te salen al momento de hacer el método Masuda? ¿Qué haces con ellos los intercambios? Pues sinceramente los Pokémon Shinies que me han salido hay algunos que los he entrenado y hay otros, por ejemplo, como el caso de Aloráctil, que lo tengo todavía a nivel 1, lo quiero entrenar, pero lo dejo de momento ahí. Y bueno, solamente intercambié uno porque buscaba desesperadamente un Clowncher Shinie y bueno, encontré a alguien que intercambiaba uno. Y bueno, pues ofrecí un Deliver Shinie que me salió en el Safari Amista, aunque luego me arrepentí de haberlo intercambiado. ¿Has jugado en Minecraft y si has jugado, ¿qué te ha parecido? Pues sí que he jugado, he jugado con algún amigo, lo que pasa que no he llegado a jugar mucho tampoco. Es muy parecido al Terraria, que al Terraria sí que he llegado a jugar un poquito más, porque el Terraria me gustaba mucho. Y bueno, pues eso, en Minecraft no he llegado a jugar mucho del todo. El juego sí que me gustaría probar es el Starbone, que es muy parecido al Terraria, pero con muchos mejores gráficos y cosas nuevas y tal. Y sí que me gustaría probar este juego. ¿Sabes qué es el Pokerous? ¿Y tienes algún Pokémon con Pokerous? Si no tienes ninguno, ¿te puedo dar alguno? Pues sí, sí que sé que es el Pokerous de hace bastante tiempo, de Pokémon, de otras ediciones. Y bueno, hay algunos Pokémon que sí que los reservo, los guardo en las cajas del PC para que no se pierda el Pokerous. Y sí que tengo Pokémon con Pokerous. Y bueno, muchas gracias por ofrecer un Pokémon con Pokerous. ¿Quién te gusta más, Cobalion, Terrakion o Virición? Pues de estos tres Pokémon legendarios, que serían los Pokémon legendarios llamados espadachines, pues me gusta más... Entre los tres, los dos que más me gustan serían Cobalion y Virición. Virición me gusta así por su apariencia y aparte de ser Pokémon planta lucha. Pero yo creo que Cobalion me gusta mucho más. ¿Cuál es el mejor Shin y Arseus o Ho? Bueno, ¿cuál es el que más me gusta si Arseus o Ho? Pues en Shin y me gusta mucho Ho. La verdad es que hace bastantes años, en Pokémon Perla, yo recuerdo que ofrecí un Articuno normal en la GTS. Y mi sorpresa fue que me apareció un Ho Shin y era japonés y me acuerdo que lo tengo. Desde entonces lo he ido traspasando de generación en generación y lo tengo todavía y en Shin y es el que más me gusta. Y bueno, Diego Contreras me dices que te mande saluditos. Te mando muchos saluditos para ti, Diego. Y bueno, la segunda pregunta, ¿te gusta la música 2-step? Mándame saluditos. Pues te mando muchos saluditos, Abel. Y bueno, decirte que sí, sí que me gusta la música 2-step. No la he escuchado mucho, me he escuchado muy poquito, pero sí que me gusta, sí. Y bueno, la siguiente pregunta, ¿te gusta el anime de One Piece? Pues sí, sí que me gusta. Está muy divertida esta serie. La llevo viendo pues desde el verano más o menos, un poquito antes, sí. Y bueno, lo que pasa es que son tantos episodios que te da a veces un poco de, no sé, de vagancia el tema verla. Porque son muchísimos episodios y no sé si voy por el episodio 80 o 70 por ahí más o menos. La veo a ratillos por eso porque, aunque me gusta esta serie, ya digo que, despensar que hay tantos episodios, pues es eso, te da un poquito de palo. Pero en sí es una muy buena serie y bueno, me gustaría terminarla algún día. ¿Cuándo te podríamos conocer físicamente? Bueno, siempre he preferido ser un poquito anónima, no salir y tal, pero bueno, he prometido que si llegamos a los 2000 suscriptores, haré un vídeo y pondré unas cuantas fotos, pondré unas tres fotitos o así, y así podréis conocerme físicamente. ¿Te gustaría que existiera un Pokémon de tipo Hada-Dragón y si existiera lo utilizarías? Pues me encantaría, la verdad, porque me encantan los Pokémon de tipo Dragón y los de tipo Hada, que es el nuevo tipo de Pokémon XY, me gustan mucho también. Y pues sí, sí que lo utilizaría y bastante porque ya os digo que los dragones me gustan. Y más si es de tipo Hada, pues genial, me encantaría que sacaran un nuevo tipo así. ¿Has tenido algún sueño sobre mi Pokémon? ¿Y qué personajes habían en el anime? ¿Y qué pasaba? Pues sí que he tenido bastantes sueños sobre Pokémon y la verdad que el último que soñé es bastante especial y feliz cada vez, no sé. Y bueno, uno de ellos, el que más me hizo así como especial ilusión fue cuando soñé con que se acaba de ir mi Pokémon a Charizard y me iba volando por mi ciudad, por donde vivo. Y es muy fiqui, la verdad, este sueño. Pero os contaré otro también que fue hace poco que lo tuve y fue súper, súper mal, este fue súper raro, la verdad. Porque estaba como en un sitio, no sé, era como si fuera un castillo o algo así. Y recuerdo que es que sacaba de mi Pokémon y en vez de ser un Pokémon no era un Pokémon, era un personaje del WoW. O sea que era una especie de cosa rara, de los dos juegos mezclados en Pokémon. Y encima le decía el nombre de mi personaje, que se llama Oseya. Y le decía, Oseya, tú te tienes que quedar aquí y tienes que proteger este reino o algo así. Y yo sacaba de mi Pokémon a Charizard y me iba volando. Entonces, cuando tienes un sueño así, dices, pero qué friki de sueño he tenido. Pero bueno, supongo que eso es normal de que tengamos sueños así porque estamos siempre jugando a videojuegos y tal. Y es muy normal que tengamos sueños relacionados con lo que hacemos. Y bueno, antes de terminar, quería mandar unos saluditos que me lo habéis pedido algunos de vosotros. A Javier Castillo, a Nuria, a Luis Baltasar, a Guito y a Oso Pokémon. Muchos saluditos para todos vosotros y bueno, también para todos los que siempre me estáis siguiendo, que sois muchos. Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado mucho este vídeo de preguntas y respuestas. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Chau!